bueno vamos a hacer una agua de nopal manzana y fresa ahorita es el tiempo de la fresa y hay mucha fresa miren que hermosas fresas están muy grandes entonces y muy barata le vamos a poner también un poco de piña le ponemos un nopal partido le ponemos una cucharada de piña dos fresas y un pedazo de manzana el nopal es muy bueno es una de las verduras del siglo tiene muchas propiedades curativas y muchas propiedades le ponemos un vaso de hielo y listo bueno vamos a preparar el agua de nopal manzana, piña y fresa hielo y agua fresa, piña, manzana está bien rico nunca me lo había hecho así tan rico es nopal hielo, agua fresa, piña, manzana mmm y 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